Hola gente una vez más con ustedes con un nuevo vídeo tutorial de adobe photoshop vamos a ver entonces hoy cómo realizar una ficha sencillo ok para eso vamos a ir archivo nuevo vamos a convertir vamos a crear ajustar las dimensiones de centímetros voy a darle centímetros de ancho por 12 centímetros de alto y vamos a darle una resolución de 300 píxeles por pulgada como es para imprimir la resolución debe ser alta y el método de color debe ser cm y k que es el mejor modo para hacer impresión vamos a colocarlo en este caso voy a darle otro color seleccionar que sea negro vamos a darle ok y vamos a aquí en el nombre puedes darle entonces si tú quieres por ejemplo fiche sencillo y allí tenemos entonces los ajustes preparados vamos a darle ok y tenemos nuestro fondo entonces procedo entonces abrir la primera imagen que voy a utilizar utilizar esta imagen de una pareja voy a agregarla y voy a presionar la tecla shift voy a aplicar enter inicialmente la idea cuál es hacer que esta imagen cubra todo el fondo que creamos entonces presionamos control t si estás en pc o comando t si estás en mac y presionando la tecla shift entonces vamos a llevarla hasta abajo hasta lograr que cubramos todo el fondo así presionamos luego la tecla enter para aplicar la transformación sin los bordes te pasa algo así como a mí que se ven aquí un poco como como con un doblez vuelves y presionas control t con shift presionado ampliamos un poquito para que no nos queden esas esquinas así ok aquí tenemos la primera foto entonces vamos entonces a proceder entonces ahorita arrastrar la siguiente imagen sobre la anterior vamos a ponerla una sobre la otra y hacemos lo mismo lo que lo que vamos a hacer es cubrir con esta foto la que está en el fondo control t presionamos shift y vamos entonces a cubrirla totalmente ok creo que por allí está bien vamos a presionar enter y aplicamos la transformación luego lo que hacemos es sobre esta capa la pareja 2 vamos a colocar una máscara de capa vamos a este icono vamos a dar clic y vamos a seleccionar acá la herramienta degradado y vamos a ajustarlo en un degradado lineal y vamos a ajustar aquí en el tipo de degradado en mi caso voy a resetear mis degradados tengo en un segundo voy a ir aquí voy a darle restaurar degradados y voy a ajustar exactamente este de negro a blanco vamos a darle ok y vamos a pararnos en la parte superior de la ficha vamos a llevar el degradados a la parte inferior del mismo soltamos y allí tenemos nuestro efecto entonces una pequeña transición bastante interesante podemos bajar entonces la opacidad de esta capa un poco voy a bajarla un 76 por ciento vamos entonces agregar una nueva capa de ajustes vamos aquí y buscamos tono saturación vamos a activar la casilla colorear en el tono vamos a darle 202 y vamos a darle una saturación de 38 35 está bien ok allí tenemos entonces este efecto podemos de nuevo a esta capa de ajustes bajar la opacidad un poco puede llevarla un 70 por ciento si ves que la imagen es un poco pálida podemos agregar una capa de ajustes de niveles y podemos entonces incrementar los negros para lograr algo así para darle un poco más de contraste a nuestra imagen ok y lograr este efecto que se vea un poco así ok puedes jugar acá con la opacidad de nuevo para recuperar un poco más la imagen que está en la parte inferior para que se resalte un poco más y ya lo que restaría aquí sería agregar de pronto algunos textos puedes utilizar la letra t y colocar aquí digamos allí está mi texto como está en negro sobre un fondo negro obviamente no se va a ver entonces simplemente un doble clic y voy a cambiar aquí el color del mismo por un color blanco ok y aquí tendría entonces mi texto un texto pues no es tan creativo que digamos pero es simplemente por efecto de tiempo pero como voy a ir entonces acá a los estilos y voy a seleccionar un estilo diferente para este texto ok voy a dejarlo así creo que allí está bien puedo presionar control t para hacerlo un poco más grande creo que allí está bien presiono enter y aplico la transformación ok y vamos entonces a agregar unos logos de algunos canales de televisión local para hacer que esto se vea un poco más más realista ok vamos a llevar este logo yo creo que allí está bien presiono enter vamos a agregar ahorita entonces el de televisa también un poco más chico voy a ajustar yo creo que allí está bien enter y por último vamos a agregar apenas tengo esos dos logos aquí creo que sería televisa y sería rcn ok vamos a hacer este de rcn un poco más grande control t y lo tendría allí y podemos colocar algo así como por ejemplo muy pronto aplicamos control t y ajustamos entonces las dimensiones de este texto y lo ubicamos digamos que en este lugar damos enter y tendríamos entonces nuestro pequeño afiche un afiche sencillo que la idea es que tú juegues con esto y aplique diferentes efectos diferentes colores para que tu afiche se vea totalmente pues más personalizado puedes agregar más capas de ajustes tenemos aquí por ejemplo la consulta de colores y consulta de colores puede seleccionar alguno de esos tonos que te puede dar un toque diferente por ejemplo allí me gusta también entonces ya es cuestión de que juegues con esto ok por ejemplo allí puede ser y baja simplemente la intensidad del filtro o puedes jugar con el siguiente con este más bien puedes jugar aquí con este y vas dándole un look diferente ese sería el look anterior que era más azul y aquí tenemos un look un poco más descolorido o más café y es cuestión de gustos al final lo importante es que tengas un resultado que te guste a estos logos por ejemplo podríamos perfectamente darle clic derecho irnos a opciones de fusión y vamos a colocar un resplandor exterior y hacerlo que de pronto tengan un poquito más de brillo estos logos ok podríamos hacer que este logo brillara de esta manera podríamos subirlo un poco más acá para que podamos ver el brillo allí y allí lo tendríamos entonces mirarlo allí igual podemos hacer entonces con este otro logo el de RCN voy a llevarlo en la parte superior para que el efecto se vea voy a darle clic derecho copiar estilo de capa me paro en el logo de RCN clic derecho pegar estilo de capa y adquiere el brillo automáticamente y allí tendríamos entonces nuestros afiches terminados seleccionó todas las capas presiona la número 1 tengo presionada la tecla shift me voy al final selecciona la última capa y presiono control g para crear un grupo y voy a llamar este grupo afiche ok y tendría terminado entonces el afiche listo para imprimirlo luego que lo tengamos hecho lo que resta es simplemente guardarlo para eso te vas a ir entonces a archivo guardar como te vas acá le das el nombre que tú deseas seleccionas el sitio donde guardarlo en este caso en el escritorio el nombre es el nombre que le di al proyecto afiche sencillo vas a escoger aquí uno de los formatos cualquiera el que quieras puede ser jpg puede ser png también puedes utilizar ese formato en este caso digamos que voy a utilizar jpg ok ok y le das simplemente guardar ok le pones el nombre y le das guardar en este caso ya había guardado una copia ven acá el nombre afiche sencillo voy a reemplazar la máxima calidad le vas a dar le decimos ok y luego que te vayas a su escritorio aquí vas a obtener tu afiche que ese es el que vas a llevar simplemente imprimir y ahí tendrías terminado entonces tu trabajo ok pues espero hayan entendido cómo hacer un afiche sencillo aquí en photoshop si les gustó regalame un like suscríbanse en el canal si no lo han hecho y nos vemos en el video. nos vemos en una próxima ocasión bye bye